La Alcaldía de Santa Cruz propone medidas para la reactivación gradual en la ciudad desde el 6 de julio. Las mismas serán abordadas este lunes en la reunión del COEF. Luego de más de 90 días de confinamiento, el gobierno municipal presentó el pasado viernes una propuesta para ir flexibilizando la cuarentena a partir del 6 de julio. Emiliano Cronenbol, secretario de Planificación, se refirió al respecto. Son medidas que están todavía en análisis, en revisión. Hemos venido teniendo reuniones con distintos sectores, con el empresariado, con el sector industrial. Entre las medidas propuestas por la Alcaldía, los mercados municipales y supermercados podrán abrir sus puertas de 6 a 16 horas. Las entidades bancarias atenderían de lunes a viernes entre las 9 y las 15 horas. El sector público y privado deberán trabajar horario continuo, esto para reactivar la economía en el municipio. Sí, en un principio eso es lo recomendable, ¿no? Ya otros países lo han implementado y tiene un efecto importante en el control. Los vehículos particulares podrán circular, según la terminación del número de placas, de lunes a jueves entre las 5 y las 17 horas. Lunes y miércoles saldrán los motorizados con el dígito final de las placas pares. El martes y jueves corresponde a los de placas impares. El tema de la numeración de carnet, el tema de la numeración de placas y hay un otro tipo de filtro que nos permite tener el control. El objetivo es ese, ¿no? Poder reducir al mínimo, mientras menor movilidad tenga la población, el riesgo se disminuye. Continuarán suspendidas las actividades en los gimnasios, eventos deportivos y religiosos, actos públicos y masivos, escolaridad y educación en todos sus niveles. Todas estas medidas serán analizadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental el día lunes.